Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el Coliseo del Pescador. En este punto se va a dar la segunda festidanza, esta vez en honor al mes de la música afro-peruana. En imágenes vemos a Sandra, ella es directora de la Carimba y nos va a contar un poco más de lo que va a suscitar en unos momentos y que va a ser transmitido por el Facebook de la Municipalidad de Bellavista. Buenas tardes, Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en este cuarto festival afro-peruano llamado Jane Fernández, que fue el fundador de la Carimba con 21 años de trayectoria. Lo hemos hecho hoy sábado 26 para cerrar el mes de la cultura afro. El día central es el 4, pero hemos escogido este día para concretar a toda la familia y que solo los alumnos, porque es un festival interno de los alumnos de la Carimba. ¿Qué números se van a presentar aquí? Bien, aquí tenemos los niños y jóvenes de los tres niveles, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. ¿Hasta qué hora va a empezar ya? Porque la gente me está preguntando. En dos minutos ya vamos a empezar. Bien, ¿cada cuánto cierto tiempo se dan este tipo de festivales? Lo que sucede es que la Carimba, como escuela ya con 21 años de trayectoria, siempre realiza festivales internos por la cultura afro-peruana, pero esta vez tiene que ser muy reservado por la misma situación de salubridad que estamos viviendo. Por eso es cerrado, Domás. Somos todos los alumnos de Carimba. ¿Desde qué edades están participando en este festival? Tenemos niñitas de los tres años, no hay límite de edad. Niñitas de tres años hacia arriba, sí, jóvenes. Para invitar a las personas, además, a que vean esta transmisión, para que puedan inscribirse en la Carimba, ¿no? Que es una escuela, bueno, que forma a los niños desde muy pequeños. Claro que sí, estamos de lunes a sábado en el Centro Comunal Número 1, la Asociación de los Pecadores Jubilados, frente a la Comisería de Suel Pescador, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ahí tenemos horarios dos veces por semana. Sí, ya se dice. De lunes a sábado, pero las clases son dos veces por semana. ¿Algún número al que puedan comunicarse? 94 50 34 105. Invite a las personas para que vean esta transmisión, ¿no? Esta transmisión que se va a compartir por el Facebook de Beavista. Facebook de la Municipalidad de Beavista, muchas gracias. Que ahorita ya prendan, prendan, se conecten y va a ser un show muy inolvidable y muy acogedor. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bien, en imágenes, Sandra, la directora de La Carimba, quien el día de hoy va a presentar diversos números. Vemos en imágenes el estrado de lo que será este evento en el que participarán niños desde los 3 años de edad. Muy buenas tardes, de parte de aquí, de la familia carimbeña, escuela pionera y líder en la producción inteligente del arte afroperuano en la provincia Constitucional Callao, en el norte, centro y sur y en todo el Perú. Estamos de esa manera llevando a cabo esta programación por tratarse del cuarto festival interno afroperuano 2021 en memoria, en honor de nuestro amigo, nuestro compañero, maestro James Fernández Cocío. Bien, entonces... Y el aplauso más largo que se fue a dar, damas y caballeros, que se escuche hasta el cielo, que se escuche hasta la gloria, que se escuche hasta el reino celestial para ese gran maestro, productor, difusor del arte afroperuano, James Fernández Cocío. Hermano Lindo, hasta el cielo escuche su homenaje. ¡Qué terrible hoy esa familia carimbeña! Bien, a todos nuestros seguidores, los invitamos entonces a ir al Facebook de la Municipalidad de Bella Vista, en donde se va a transmitir este evento, en el que se van a presentar varios números de la carimba desde diferentes edades, desde los tres años, hasta como lo escuchábamos de Sandra, que es la directora de la carimba. No hay límite de edad, así que también los invitamos a que puedan entrar a esta academia y en este momento váyanse todos a el Facebook de la Municipalidad de Bella Vista, para que puedan ver esta segunda festidanza. Nosotros nos vamos a transmitir hacia otro lugar para seguir transmitiéndoles la última información. No se olviden antes de compartir esta transmisión para que más personas se enteren de este segundo festival en honor al mes afroperuano. No se olviden que somos la fuerza informativa más grande de todo el callao. Transmitió para ustedes desde el segundo festidanza por el mes afroperuano organizado por la carimba, aquí en este escenario, artistas jóvenes, artistas jóvenes, evento musical, de danza, de declamaciones, de letras y de décimas. Entonces, para aperturar todo eso, vamos a invitar a lo que es el marco musical, quienes también se encargarán de ponerle la chispa, la alegría, el sazón afroperuano, que es peritorio en estos festivales, en estos eventos. Muchachos de la percusión, muchachos de las teclas, muchachos de las cuerdas, van a estar aquí en el escenario junto con nosotros. El saludo también a la señora Sara Lazo, que nos acompaña en esta hermosa tarde. Gracias por su presencia. Gracias por su presencia. El primero y el centenario de la independencia del Perú en el distrito de Carmen de la Liga Reynoso. Así mismo coordinador.